Este miércoles 15 de marzo, a partir de las 9 y media, se celebra un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Manilva. El orden del día contiene los siguientes puntos. El primer asunto trata de la toma de conocimiento de la renuncia del concejal don Antonio Barragán Benítez y aceptación de la propuesta del Grupo Municipal Izquierda Unida de Manilva de designación como concejal de Doña Almudena Salazar Rodríguez. En el punto número 2 se debate la declaración de caducidad del procedimiento de revisión de oficio de la adenda del convenio de 25 de marzo de 2011 entre el Consorcio de Desarrollo y Turismo de la Costa del Sol Occidental, Consorcio Cualifica, e Inicio de un Nuevo Procedimiento. Por otra parte, también se lleva a pleno la aprobación inicial del Plan Municipal contra el Cambio Climático del Municipio de Manilva. Por último, y en un ámbito urbanístico, el punto número 4 tratará la modificación de elementos del PGO de Manilva en las unidades de ejecución MA6 y MA7. Dicha sesión será retransmitida en directo a través de Radio Manilva y en las redes sociales municipales y de esta casa.